¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y mi gente, por aquí ya estáis viendo la información que os traigo súper importante para la nueva actualización que llega este próximo martes Y es que viene cargado de bastantes novedades Tenemos posiblemente el nuevo modo de juego de Fall Guys Y también tendremos actualización de verano Pero será exclusiva la de Instagram para todo el Battle Royale, para Fortnite completo Pero tendremos evento de verano dentro de LEGO Fortnite Bien, ahora hablaremos un poquito sobre todo este tema Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal Ya sabes, suscríbete De esta forma estás ayudando muchísimo a que mi canal siga creciendo Así que mi gente, a suscribirse al canal Y si de verdad quieres ayudar al canal Recuerda chicos, aquí la tengo de objetos para comprar cualquier cosita Siempre con el código sin sangre Que así 100% ayudáis muchísimo a mi canal Así que gente, código sin sangre Y bueno, vamos a ver que tenemos por aquí este próximo martes Y bueno, en primer lugar encontramos a IPES Que ha recibido información de esta gente de aquí En el que básicamente nos está hablando que este próximo martes Pues podamos recibir lo que viene siendo esta actualización de contenido de Fall Guys ¿Vale? Es posible, aunque yo lo veo también un poquito en parte raro Porque no hemos tenido todavía ningún teaser respecto a este tema Porque cuando llega una introducción tan importante como la de Fall Guys Que es un modo de juego, es como se mete en el modo festival Meten en el modo LEGO, etc, etc Meten un modo de Fall Guys Pero no ha metido ningún teaser Me resulta un poquito raro, pero bueno Es posible, ¿vale? Es posible Y que el PC pues a lo mejor aparezca mañana, domingo O quizás el lunes ¿Ok? Bien Bueno, pues IPEX lo que nos dice O nos recuerda Que vamos a tener recompensas gratuitas Que ya sabemos que esto está dentro del juego La música de Fall Guys La mochilita esta Y este pico, ¿vale? Que son grandes recompensas de misiones Luego dice que vamos a tener como Una nave espacial gigantesca Que tuvimos en la temporada El capítulo 2 de la temporada 7 Dentro del Battle Royale Como un evento en plan de atraer A las alubias de Fall Guys ¿Vale? Y tendremos pues Modo de juego Exclusivo de Bueno, exclusivo será Modo de juego Como el de LEGO Pero de Fall Guys solamente Y tendremos para poder crear mapas Dentro de UFN de Fall Guys ¿Ok? Que te dan como arte fácil Y tal Como el modo carrera Pues eso Eso por ahí chicos No se sabe En principio dice que puede llegar este martes Pero todavía no tenemos ningún teaser Lo único que sabemos De este tema de actualización Es que se ha ido retrasando Se ha ido retrasando Que lo avisaron hace un tiempo Que se retrasaría Y no han vuelto a decir Nada más al respecto De hecho creo que lo dijeron A finales de mayo O principios de junio Que se va a retrasar Pero no han vuelto a decir Nada más sobre este tema Luego Por aquí Scuse Filtró O dijo Básicamente De que Se ha encontrado esta skin Dentro de los archivos de juego Que es una skin De estilo lego De banalín Con Una nueva versión De skin Rollo veranieca ¿Vale? Y también se sabe que En lego fornite Iban a introducir El clombo Porque esto se dio En las imágenes que filtraron De archivos y tal Se filtró de que iba a llegar Pues el clombo Dentro de lego fornite Y Justamente Ha coincidido Que los archivos Se han encontrado De esta skin Lo que significa Que Es muy posible De que llegue Este próximo actualización ¿Vale? De hecho Vamos a tener Casi que 100% Evento de verano ¿Por qué? Vamos Y es que justamente El día de ayer Lego fornite La cuenta oficial De twitter Público Us this summer ¿Vale? Refirnos Que llegue al verano Dentro de lego Es decir Para esta próxima actualización ¿Vale? Así que bueno chicos Lo que os gusta lego Recordad que este próximo martes Llega a actualización De verano Vendrá Esperamos que venga Bastantes skins de verano Dentro del modo de lego fornite Porque obviamente Se puede usar también En el battle royale Y eso mola bastante Porque hasta este momento No hemos tenido Ninguna skin de verano Prácticamente Así que Parece ser que las skins de verano Van a llegar Con el evento de verano De lego Y bueno Esperemos también que llegue El modo de fallgeist Y si no llega el modo de fallgeist Pues seguramente se retrasse A septiembre o así Gente Ya tocaría verlo un poquito Pero bueno Esto será todo ¿Qué te ha parecido este vídeo? Deja tu like por ahí Y suscríbete Pero sobre todo Utiliza el código sin sangre Adiós